¿Qué ha pasado? Que se le ha escapado la cometa. Vamos, vamos. ¡Hostia, no! Joder, se partió las piernas. ¿Qué pasa chavales? Hoy tenemos un gameplay de monocroma, o monocrame, o monocromo, como coño se llame esto. Bueno, estamos viendo aquí en pantalla que es blanco y negro y vemos ahí el fondo, creo que se puede apreciar. Son dos chicos, uno lleva a otro a hombros, ¿vale? A espalda montado, que tiene como un pañuelo, ¿vale? Entonces el juego generalmente es así, blanco y negro, con unos puntitos rojos, que creo que lo... Digo creo porque no... Lo juego un poquito, ¿vale? Digo creo porque creo que los puntos rojos son los puntos clave. Así que vamos a dar la nueva partida para que ustedes vean de primera mano como es el juego. Monocrame, ¿no? Monocrome. Es un poco raro. Bueno, pulse cualquier tecla. Bueno, ahí estamos. Como vemos, tenemos el faro ya ahí al fondo y tenemos aquí la boya sin premio, cabrones. La boya ahí parpadeando de color rojo y como he dicho antes, yo pensaba ahí... Y sí, mira, los puntos rojos son los puntos de interés, digamos. Bueno, aquí tenemos al chico con una bufanda. Vamos a manejarlo por aquí. Y al fondo pues vemos una especie de casa de cabaña. Y vamos a ver los controles. No recuerdo, hace ya bastantes días que lo puse para probar cómo iba. Y vamos a ver. Hemos visto... Se me ha olvidado decirlo. Hemos visto al hermano ahí de fondo que llevaba una cometa. Yo digo que es el hermano. Y... Y ahora pues le pasa algo malo. Bueno, deciros que me recuerda mucho al juego llamado Limbo. ¿Vale? Muchos conocerían el juego Limbo, que es prácticamente así, pero... Es totalmente blanco y negro. Este pues tiene este toque de color, ¿no? Pues claro, para diferenciarlo. Bueno, ya tenemos allí la cometa volando. Columpio. Ahí vamos. Balancear. Bueno, vale. ¿Por dónde nos subimos? Vale, la cuerda esta. Vamos a montarnos por el otro lado. ¡Eh! Móntate campeón. Ahora, ahora. Ahí está. ¡Yuhu! ¡A lo Tarzán! Vamos a balancearnos. ¿Y ahora qué hacemos, tío? ¡Ay! Mira, vale. Pues le damos arriba a W y su... El cable no. Ah, mira, nos podemos echar en el cable. ¡Qué gracioso! ¿Veis el hermano allí al fondo entre el maíz? Con la cometa volando. Mover en cuerda. Mira, ¿veis el cartel? Es que se ve un poco oscuro, pero realmente es que se ve así. Yo incluso lo estoy viendo oscuro. No sé si podemos darle un poquito de brillo a la pantalla. El brillo está a tope, como veis. Así que es así. Intentaré una vez que lo edite subirlo. Vamos a ver. Control más alt. Control más alt. Control más alt. ¿Para qué? Ah, vale. Para coger a la caja. Vale. Control más alt. Digamos que coge... No sé si lo podéis llegar a apreciar ahí. He cogido una caja y le hemos tirado para atrás. Es igual que el Limbo, vamos. Me recuerda un montón al Limbo. Así que este gameplay no será muy extenso. Solamente para mostraros lo guapo que es. A mí es que me gustan mucho estos juegos porque son juegos tranquilos, ¿vale? Donde tienes que ir pensando cómo ir pasando las diferentes zonas de pantalla. Sin estrés, sin complicaciones. Vemos al hermano y al fondo. Sigue con su cometa. Nosotros vamos a continuar. ¿Qué pasa ahí? Ah, vale. Creo recordar. A ver. Ahí. Vale. Así. Yo creo que era así. ¡Ay! Sube, sube, campeón. ¡Oh, tío! ¡Oh, no! Espérate. Vamos a poner la caja debajo para que no se pueda tumbar. Ahí, ahí. Yo creo que era así ahora, ¿no? Ahí. ¡Yuuh! Hemos puesto la caja ahí y cuando hemos tirado de... Vamos a montar en el carrito, pues no ha volcado. Mira el tractor allí, rojo, qué bonito. Monochrome. Esto sería el tipo prólogo, ¿no? Pero yo tampoco quiero destriparos el juego, ¿eh? Ya sabéis que me gusta mostraros el juego nada más. Y que ustedes tomen vuestras propias decisiones a la hora de jugarlo. ¡Yuuh! Y de comprarlo o no comprarlo ya. Cada uno yo os lo muestro. Estáis viendo, estamos viendo detalles. Hay un Asha. Mira al hermano. ¿Qué ha pasado? Que se le ha escapado la cometa. ¡Hostia, no! Pobre. Vamos, vamos, vamos. ¡Hostia, no! ¡Joder! Se partió las piernas. Space, coge al hermano. Pues el hermano tiene un cacho de cabeza que flipa. Vamos a coger al hermano. Pues el casco. Pobrecito. ¡Ay, cómo cuida eso, hermano! ¡Ahí! Bueno, pues entonces tenemos que llevar al hermano. Entonces aquí empieza lo que es la historia. Deberemos de ir soltando al hermano en algunos momentos del juego para poder seguir avanzando. Vamos a continuar. Hemos dejado aquí el hermano. ¿Y ahora qué pasa? Esto lo puedo coger yo. Bueno, y dejamos al hermano ahí solo. ¿Qué pasa si dejamos al hermano ahí? ¡Ah! Espérate, espérate, espérate. Ya me acuerdo. Creo que aquí había un tipo de caja o algo. Queda, soltamos. Es igual que el limbo, vamos. Es prácticamente igual. Ahí. Sortamos la caja y volvemos a por él. Entonces, al ser igual que el otro, pues me gusta. Porque el otro me gustó bastante también. Y este, pues... Me gusta. Me gusta este tipo de juego. La verdad me gusta. Vamos a... Ahí. Vamos a acercar la caja para poder subir aquí con el hermanito. Vamos, hermanito. A ver cómo subo yo contigo. Vamos, hermanito. Vamos, hermanito. Ah, mira, pues sube con el... Pues tiene potencia el canijo este. Vaya si tiene... Ahí. No, no, pero no suba. Vamos por aquí. Ahí. Vamos a ver. Aquí, pues ya... Me imagino que aquí, cuando hay luz, es que deberemos de soltar al hermano, ¿no? Sí, tenemos que soltar al hermano. Cuando hay luz, son puntos de soltar al hermano. Vamos a soltar al hermano aquí. Vamos a subir y vamos a intentar buscar nosotros algo. Eh. Pues no sube, tío. Y aquí. Y esta cadena. Esta cadena será para algo. Nosotros vamos a subir. El hermano, el pobre. Qué lástima. Mira, allí tenemos otra cadena. ¡Oh! Uy, uy, yo que te matas, tío, que te matas. Bueno, chavales, vamos a dejar aquí el gameplay. Yo creo que cinco minutitos y medio o seis de gameplay. Son suficientes para mostraros el juego. Para que ustedes lo veáis. Y nada, chavales, yo os lo aconsejo. De verdad, este juego a mí, a mí en lo personal, me gusta bastante. Y eso que pruebo bastante juego, ¿eh? Y soy muy crítico con los juegos. Y este juego me gusta bastante. Así que nada, chavales. Espero que les haya gustado lo poco que han visto. Que les den like, comentáis, compartís. Un saludito y adiós.